Él es don Mariano Champo, el artesano de máscaras de Chiapas, originario del poblado de Xuxiapa, que en sus más de 40 años de experiencia ha sido reconocido en diferentes ocasiones gracias a su habilidad y trabajo. Empecé a participar y me llevé como cinco primeros lugares a nivel municipal. De ahí me llevé a otro cinco primeros lugares a nivel de Estado. De ahí ya me invitaron para el Nacional. Ya fue que participé ya en México. Fui a Bellas Artes. Con sus manos se elabora las distintas máscaras que se emplean en las celebraciones populares del Estado de Chiapas, Parachicos, Toritos, Tigres y Chores, van saliendo de este taller ubicado en el corazón del municipio Soctón. Trabajamos todo lo que es la cultura de Xuxiapa y del Estado también, de los 29 municipios que tienen cultura. Hago máscaras, por ejemplo, de estas de Parachico y esta que lo bailan el 20 de enero. Empieza en Chiapas el 12 de enero. Y de ahí termina hasta el 22. Y ahí hacemos la de aquí de su Chiapa. Su trabajo ha sido el estandarte de Chiapas en distintas ocasiones, dándole distintas distinciones en nuestro país y en el mundo. En su taller lo acompaña a su hijo, quien heredó su trabajo y su habilidad. En el 80 fui a Los Ángeles, California, dirigido por Fondos Nacionales de Artesanía Mexicana, donde María Teresa Fomar nos invitó y hubo otro concurso allá, le dimos el primer lugar también en México. Por eso es que tenemos mucho encargo de máscaras, porque ya nos conocen. Mi página se llama El Creador del Gigante, pero esa página la puso Alain Chut, mi amigo el francés. Y él puso la página para que conozcan todo el país y el otro continente. En Suiza también ya hay colecciones de máscaras de aquí en su Chiapa. El municipio de su Chiapa es un lugar reconocido por sus tradiciones, costumbres y técnicas ancestrales. Sueña con que en algún día el poblado Soctón sea reconocido como patrimonio intangible de la humanidad. Lo más importante es que los presidentes municipales que van pasando y todo, no le han dado una historial su Chiapa como patrimonio de la humanidad. Porque eso es lo que le hace falta a su Chiapa, que sea para tener la humanidad. Ya está cerca, está a la vuelta de una hoja del cuaderno. Pero no le han echado todos los que... Para Alerta Chiapas, Erich Andamé.